qué tal claro sports en este vídeo haré un repaso de lo que es este servicio de televisión canal específicamente de deportes transmisión en vivo programas en vivo los estaremos repasando en este vídeo desde el canal de youtube gratuito para todo el público como la aplicación claro vídeo donde está también disponible la sección de claro sport recientemente o mejor dicho hace unos meses un año si no me equivoco aproximadamente cambiaron de nombre a claro sport si no me equivoco estaba claro vídeo ahí tenía otro nombre y ahorita claro sports 100% centrado a lo que es la transmisión de deportes en vivo y como estamos viendo acá en youtube pues su portada se está promocionando automáticamente lo que va a ser el evento del próximo año el evento deportivo de parís 2024 los juegos olímpicos donde ahora sí se espera que se lleven a cabo en tiempo y en tiempo y forma y también recordemos que esta misma cadena al menos para méxico creo que centroamérica no sé qué tanto en sudamérica pero al menos méxico y centroamérica llevó también la transmisión de los juegos olímpicos de tokyo 2021 que se deben haber celebrado en 2020 pero ya todo el mundo sabe lo que terminó sucediendo y yo creo que los juegos olímpicos es un parteaguas más o menos para saber lo que te puede dar claro sports al menos para parís múltiples 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 transmisiones en vivo opciones de diferentes deportes muy variados pero de igual forma teniendo ciertos canales están siguiendo los eventos más importantes o los cierres más dramáticos de cada categoría de cada deporte y con tokyo mucha gente se desveló feliz porque la puedes ver en youtube pero también está acá la app de claro vídeo ahorita vamos a estar repasando como porque tiene un truquito claro vídeo y ya lo vieron de hecho mejor dicho ya lo vieron ahí pero qué es lo que transmite claro sports que transmite actualmente en youtube gratuitamente y también disponible en su app bueno en méxico y creo que gran parte de sudamérica porque claro sports es una cadena que termina llegando también al hemisferio sur haga latino al resto de latino américa y si no me equivoco también llega a estar disponible en españa ciertos eventos si no me equivoco parte de ellos son la liga mx la liga mx tiene apachuca y león en méxico y fuera fuera de méxico también están transmitiendo a nivel casi global si no me equivoco a las chivas rayadas del guadalajara exceptuando en eeuu y también si no me equivoco en canadá pero después de ahí transmiten de dos a tres partidos de la liga de expansión por ejemplo acá estamos viendo la sección en vivo si te vas a youtube está la página principal y pues bueno está aquí un resumen ahorita vamos a estar viendo el resto de contenido que te ofrece claro sports y te da una lista mejor dicho sí los eventos principales y su lista de reproducciones acá está la liga mx con los resúmenes de los partidos también los resúmenes highlights de los eventos del mundial de atletismo budafest 2023 recordemos que al tener claro sports los derechos de los juegos olímpicos llegan a tener pues preferencia para la transmisión de los eventos torneos eventos clasificatorios para los juegos olímpicos parís 2024 en ese momento traen el tema de budafest y acá está yo creo que lo más importante lo que mucha gente espera que son las próximas transmisiones en vivo que te pone desde los eventos que va a estar transmitiendo por ejemplo acá está la liga expansión está la liga mexicana de béisbol está el tuxland tour tour de atleta de ciclismo en alemania está la uc mtv copa del mundo está la final de salto triple de el mundial de atletismo ya el día siguiente el programa de mbc radio disponible acá en youtube transmisión también es simultáneo por así decirlo tuvieron todo el tema de los juegos centroamericanos y del caribe lo más viral de tokyo 2020 de beijing 2022 el tema de también la transmisión de los juegos de invierno si no me equivoco y también claro claro sports mbs pues a los mejores momentos de las transmisiones de sus programas creo que podría estar mejor cargado por ejemplo si nos vamos al tema de en vivos ya te sale acá programado lo de el día siguiente y el resto del día actual estás viendo en este momento ya cuando ustedes están metiendo ahí por internet y recordemos que el ser youtube lo puedes ver en todos lados lo puedes ver en tu celular lo puedes ver en tabletas lo puedes ver en computadora lo puedes ver hasta inclusive en smart tv inteligentes que pueda tener youtube disponible lo puedes ver en casi todos lados claro si no tienes un muy buen internet difícilmente te va a estar corriendo al 1080p que es la calidad máxima que te da eso sí la calidad de imagen podría ser mejor podrían buscar llegar a tener a lo que es a lo mejor lo que es apple tv pero como es un servicio gratuito tampoco yo creo que podemos exigirle demasiado claro sports que está volviendo volviendo una cadena importante se podría decir que en méxico es la tercera cuarta cadena importante es fox sports y espn qdn ya después ahí en televisión abierta lo que es tv azteca que por más que tv azteca en estos momentos se quiere meter a la pelea de la televisión de paga del streaming a lo mejor pues bueno ya y entra claro vídeo como la cuarta quinta opción que transmite un par de partidos de la liga mx totalmente gratuitos por internet pero por ejemplo sumaron de último minuto y es ahí donde entra normalmente claro sports sumaron de último minuto la transmisión de la u.s open cup la copa nacional de eeuu gracias a que va a estar lionel andrés messi en acción tanto en semifinales como la gran final obtuvieron los partidos y los transmitieron y podemos ver que tuvo una audiencia bastante interesante está el golf está el tema de ciclismo la liga de expansión y nos vamos si nos vamos más abajo pues está más competencias que te llevan a parís 2024 liga mx por ejemplo acá está león por ejemplo llegan a tener el tema de la europa league conference league y champions league estas competencias rondas previas antes de los playoff dejan que los equipos vendan sus derechos de transmisión y es ahí donde claro claro vídeo está pescando algunos deportes que los partidos deportes que no llega a tener es ahí donde los termina pescando y ofreciendo una mayor variedad de contenido actualmente tiene algo de nascar tiene más de golf pero pues en general hay un par de deportes aquí también lo interesante con youtube es que puedes ver la popular la popularidad o cuánta gente vio que estos eventos por ejemplo llegó a tres millones una competencia de gimnasia de tokio 2020 de igual forma las finales de la liga mx o semifinales liguilla en general que ha tenido con los equipos de pachuca y león de local han tenido también buenas buenos niveles de audiencia a tres millones de vistas en general ahí está tema del repechaje más partidos de la liga mx actual recientemente el tema del oro femenil en centroamericanos del salvador y ahí tiene una gran variedad de deportes yo creo que han estado creciendo últimamente claro sports y aún y también llegan a tener comparten como por ejemplo el tema de pachuca león en méxico que comparten con fox sports llegan a tener ciertos deportes compartidos no es una marca tan fuerte al menos en el mercado también acá están los shorts que son los la polémica que son los goles importantes y acá están los vídeos que regularmente son pues momentos importantes de sus programas en vivo como acá el tema de jimmy lozano de atletismo los goles de los goles y los resúmenes de los partidos más importantes como messi el tema de la vio es open cup etcétera 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 eso es por parte de youtube gratuito para todo público te puedes meter y verlo donde quieras cuando quieras acá el claro vídeo se puede decir que tiene aquí un poco de trampa porque también incluye para monplas incluye los deportes de para monplas que prácticamente y únicamente es hasta el momento la premier league acá está chelsea en los partidos de la jornada ya con fecha y hora pero pues como si comentarnos tema de claro vídeos a claro vídeo tiene un acuerdo para transmitir para monplas gratuitos para los suscriptores acá es donde está claro sports que tiene su propio canal en vivo te metes y seguramente está o la trató la transmisión en vivo donde un evento o como acá estamos viendo un un programa en vivo actualmente de los que dispone claro vídeo y bueno tiene programas especiales tiene shows que tiene reportajes tiene crónicas etcétera 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 y pues bueno un claro sports puedes ver los vídeos eso sí si se llegan a amontonar ciertos eventos por ejemplo estoy grabando acá después un día después de de las semifinales de la usa y es open cup 2023 termina este partido mejor dicho está jugando este partido y ya inicia la transmisión del pachuco a cruz azul puedes ver el pachuco a cruz azul en otro se puede decir en otro vídeo en otra transmisión en vivo del propio claro sports o igualmente de béisbol acá entre sultanes y laredo y todo esto disponible así que pues tienes variedad para estar seleccionando y estar disfrutando por parte de claro sports o sea no es como de un se cortó la transmisión aunque eso pasó con el partido de messi se acabaron los 90 minutos cortaron y hicieron un despapalle y ya después regresaron y eso sí como tuvo los mismos narradores y comentaristas se tuvo que esperar la transmisión en en vivo de la segunda semifinal de la league scott pero pues me parece que es un está interesante creo yo que si le invierten bien consiguen buenos equipos más deporte más torneos pero creo que claro sports podría meterse de lleno no sólo en méxico en el resto de latinoamérica pero de igual forma está leve por ejemplo ahorita tuvo la us open cup que son tres partidos lo que resta de este 2023 y de igual forma a inicios de año tuvo el fútbol de arabia saudita dos partidos por jornada pero una vez que se incrementó el precio ya no pujaron y teba esteca se terminó quedando con los derechos para méxico y centroamérica es ahí donde digo no es tan consistente creo que lo más consistente es que ha tenido este acuerdo en conjunto con fox sports con los equipos de la liga mx como también el tema de los juegos olímpicos que repite después de tokyo cuando yo pensé que a lo mejor y es bien decía sabes que yo solito voy recordemos que televisión y tv esteca ya perdieron en los juegos olímpicos de los ganó fox sports en brasil después en japón ahorita los tuvo claro sports y repite claro sports con parís 2024 bueno esto es todo toda la información de claro sports los vídeos los shorts la lista de reproducciones acá sí que es ver una repetición de un partido o de un momento en específico pero bueno me parece que es un está interesante claro sports creo que podría mejorar la audiencia ser más conocido pero de ahí en fuera eso es un es un canal de televisión gratuito por internet creo que con lo que ofrece es más que suficiente muy pocos anuncios eso sí cuando es liguilla o finales se llegan ahí a meter anuncios cada rato aprovechar que la gente tiene los tiene muy bien validados como la segunda opción y hacen su negocio pero por ser gratuito en internet y la opción también de aplicación de claro vídeo me parece que es un servicio bastante bastante gratis una gran opción para los televidentes aficionados que buscan disfrutar tanto de juegos olímpicos de otros deportes que no están regularmente transmitidos en televisión fútbol es una muy buena segunda opción los invito a todos a que sigan en los comentarios que piensan opinan ustedes ven claro sports lo ven en su aplicación o por youtube los invito a que lo escriban en los comentarios muchas gracias por ver el vídeo si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal bye e e e e e ¡Gracias!